La vi por última vez, aquella tarde, cuando de alegría, poco a poco se alejaba. Y el pobre corazón, melancónico y cobarde, al contemplar tu rostro, callaba. Sentí frío, y era el frío de la ausencia, sentí miedo, miedo del olvido. Que penetraba en mi cuerpo su presencia, y sentirme ante ella confundido. Adiós le dije estrechándole en mis brazos, adiós, adiós. Adiós le dije estrechándole en mis brazos, adiós, adiós. Me iré ya por el camino, de la vida incierta, dejando mi corazón en tu regazo. Para que lo guardes, como un cariño cierto. En el cofre encefálico, viviendo en tu recuerdo. Mientras regreso, que espero no haya muerto. Siento frío, y es el frío de la ausencia. Siento miedo, miedo del olvido. Pero llévame a diario en tu recuerdo, decidiré si para ti yo he muerto. Regresaré a abrigarme con tu cuerpo, mi bien, a ti. Adiós le dije estrechándole en mis brazos, adiós, adiós. Adiós le dije estrechándole en mis brazos, adiós, adiós. Música 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 Música